Desde Arizona estamos aquí en esta Serie Mundial que se ha hablado en el Dogao. ¿Cómo está esa mentalidad para este juego de hoy? Tenemos la misma mentalidad, salir a jugar fuerte y darle el 100%. Boricua de pura cepa, cuéntame, ¿esa mentalidad te veías aquí en una Serie Mundial? ¿Qué cambia la mentalidad después de estar aquí? Bueno, nunca pensé en estar en una Serie Mundial, pero gracias a Dios seguimos haciendo el trabajo como equipo y jugando todos unidos y se nos dio, gracias a Dios. De Arizona todo el mundo dudaba, han sorprendido de verdad, ¿cuál crees que fue la clave para esto? La unión, la unión que nosotros tenemos como equipo es una de las piezas importantes aquí y que siempre salimos también a dar el 100%. Bueno, si le tuvieras algo que decir a todos esos seguidores y esos fans que te apoyan y están ahí, ¿qué le dirías? Nada, que nos apoyen, que gracias por el apoyo en toda la temporada y que se vencita al estadio, que va a ser una buena Serie. Bueno, muchísimas gracias y suerte. Gracias.